Mi canta Mi canta es un lamento Porque estoy enamorado Y no soy correspondido Destrozado Estoy por dentro Un, dos El poder de las dos La vigente A casa llena como siempre Zafiro De América, lloré Taris Venga el piano, venga adentro Siempre Venga No sé qué hacer No sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer No sé qué hacer No sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Sin ti no quiero Sin ti no quiero la vida Sin ti mi vida es un dolor No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer No sé qué hacer 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 Vivo enamorado de tu querer No sé qué hacer Si te mi vida es un dolor Si te mi vida es un dolor No quiero No quiero No quiero No quiero La vida Si te mi vida es un dolor No sé qué hacer Me puedes perder Y me quedo con champón No sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Hay no sé qué hacer, hay no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Y a mí me gusta cantar, al viento lanzo la voz Me gusta cantar, al viento lanzo la voz Dominicano, yo soy el cantante, el cantante del amor Yo soy, yo soy el cantante diferente del amor Y a mí me gusta cantar, al viento lanzo la voz El poder de las dos Papá Rex Santi Ray Está conmigo mañana Mi seguimiento oficial No sé qué hacer Charlie Rodríguez Mi hermanito, mi vecino Mi vecino Y mi hermano Ricky Sepea No me voy a faltar Para que toda mi gente Espíritu mañana para Montevano Dame, dame, dame Un abrazo de hermano Con sabor dominicano Con sabor dominicano Con sabor dominicano Con sabor dominicano Y llora, y llora corazón Corazón Coro Y llora, y llora corazón Corazón Y llora, y llora corazón Eso Y llora, y llora, y llora corazón Corazón Cuando llora el corazón es porque lo han traicionado, cuando llora el corazón es porque lo han traicionado, el cariño le han robado, pobrecito corazón, y llora, y llora corazón, y llora, y llora corazón. Pues llora, y llora.